Lo que tú a mí no, la llama que tenía en su pecho se apagó Tenía miedo a perderte, en serio tenía miedo Pero ya pasó el tiempo ahí, ahora es un miedo menor Sus besos eran fríos, y yo que soy tan feo Apusté toda ti, pero perdí en ese cuello Pero esta será la última vez que de ti me escuches hablando No, 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 no estaba ganando la depresión Por eso te hice esta canción, para que hacemos que ya no estás No, 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 no ¡Suscríbete al canal!